Ok chicos, ya teniendo aquí las hamburguesitas, nuevamente les repito, esta de acá nos costó $16.90 y esta de aquí $5.70 Bueno, antes de comenzar a comer, aquí la gran diferencia, obviamente esta se ve más grande, esta un poco más chiquita El pancito y la hamburguesa está más gordita, para llenarnos un poquito más, así que comencemos